Llegamos a nuestro tercer y último bloque de arquitectura en primer plano ya en nuestra sección proyectando ideas para pensar tu casa. Hoy en día surge la necesidad de trabajar en casa. ¿Cómo hacemos ese espacio? ¿Cómo lo vinculamos a la casa? ¿Cómo lo cerramos? Vamos a ver nuestra entrevista a ver cómo diseñar el espacio de trabajo cuando queda en la vivienda. Buenas noches, yo soy Juan Gón, soy arquitecto y me dedico tanto a proyecto como dirección y ejecución de obra. Bueno, muchas veces cuando vienen los clientes al estudio vienen con la problemática de incorporar un área de trabajo o un estudio dentro de la vivienda. Por ahí, para ponernos un poco en tema tendríamos que ver qué es lo que el cliente pretende. Por un lado tenemos lo que es el proyecto desde cero, cuando el cliente viene con el terreno. Y por otro lado tenemos las refacciones, que por ahí es un poco más complicado el tema de generar un ambiente nuevo para que sea el estudio o el espacio específico que necesite. Con respecto al proyecto desde cero, lo ideal es juntarse con el cliente, ver bien cuál es la necesidad, qué posibilidades nos da el lote, qué idea de independencia de ese local tiene el cliente para ver si se hace un acceso directo desde la calle, si se trabaja con la misma casa, digamos, algo que esté individual pero incorporado a la vivienda. En cuanto a la parte de diseño de fachada y ese tipo de cosas, habría que charlar con el cliente también. Si tiene la intención de que ese espacio o esa habitación o ese volumen se individualice de la vivienda o sea parte de la misma. Tiene mucho que ver con el estilo de diseño, con el tratamiento de los muros, tratamiento de techos, algo que lo identifique o no. Después, por otro lado, tenemos el cliente que necesita una refacción. Entonces, cuando tenemos esta situación, generalmente vemos por ahí la posibilidad de refaccionar sin generarle demasiado gasto y que cumpla las condiciones que él necesita. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta el tema de la estructura de la vivienda para ver si te dan las posibilidades de refacción o no. En algunas situaciones es necesario demoler, bajar la estructura, volverla a hacer. También, a ver, está la posibilidad de una casa que ya está hecha, está terminada, la gente está viviendo ahí, pero queda algún espacio en el lote, al frente, que se pueda incorporar totalmente externo a la vivienda existente. Entonces, por ahí eso no te trae tantas complicaciones porque es como que estás empezando desde cero. En esos casos, por ahí tenés que tener en cuenta que este nuevo local no te esté cortando ventilaciones o circulaciones o accesos a la vivienda existente. Cuando la necesidad del profesional o del que va a ocupar ese espacio de trabajo no tiene que ver con recibir gente o con interactuar con otra persona, por ahí es como más fácil adaptarlo en los espacios de la casa. En algunos casos que, a ver, no está la posibilidad de generar un espacio propio para el trabajo, se pueden generar, por ahí quedan espacios residuales que se pueden adaptar para algún tipo de actividad como puede ser un arquitecto, un abogado o algo que no necesita condiciones específicas en el lugar de trabajo. Entonces, esos espacios se pueden subdividir y permita organizar tanto el trabajo como la vida familiar. Cuando en la actividad la persona necesita recibir gente o interactuar con otra persona, se pueden adaptar espacios de la vivienda en sí, como puede ser un living o el estar o algún espacio que se pueda subdividir con módulos livianos, amparas de vidrio, como para generar una privacidad dentro de un espacio mayor. Cuando tenemos el estudio o el área de trabajo en la vivienda, lo que hay que pensar a la hora de proyectar es que la vivienda, la vida familiar, no invaden el trabajo y viceversa, ¿no? Cada actividad pueda seguir por separado. La división de las actividades es posible. Tenemos, a ver, formas de separar estas actividades, generando accesos independientes. De acuerdo a la actividad que se realice en el local o en el estudio que se pretende realizar, tendremos que ver si necesitamos algún tipo de aislación específica para que no invada a la vivienda. Entonces vamos a necesitar una mayor aislación acústica. Como conclusión, entonces, vemos que cada proyecto y cada cliente va a tener necesidades particulares. Hay que charlarlo con el profesional que va a llevar a cabo el proyecto o la remodelación. para que después, tanto la vida familiar como el trabajo o la ampliación o la refuncionalización de la vivienda funcione de manera correcta.